Muy buenas tardes, agradezco a mi compañero Genaro Vázquez la invitación, me da mucho gusto estar aquí con su familia, con compañeros del Comité Ejecutivo Municipal de Acapulco, Guerrero, y nosotros, su servidora Tania Valentina, soy miembro de la Coordinadora y de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo en Morelos, y diputada local actualmente. Para nosotros es un gusto estar aquí, y al haber escuchado este informe del compañero, te das cuenta que es un hombre que cumple los principios de nuestro partido, porque nuestro partido es muy claro, es la línea de masas, es el poder popular, los que mandan es el pueblo, los que mandatan es el pueblo, nosotros somos los que le servimos, nosotros estamos aquí por el Partido del Trabajo para servirle al pueblo. Y Genaro, mi compañero Genaro Vázquez, cumple con los estatutos, cumple con los lineamientos, y eso para nosotros es un gran gusto, porque significa que el Partido del Trabajo ha traído hombres y mujeres responsables por el pueblo. Increíble,рокes, bestimmte y mujeres responsables por el pueblo,